¡Suscríbete! 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 ¡Cazar perґen ké Hatry en maté crust, ¡en wipier, en ap pacing o exact same way! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Tú sabes lo que te llamas? 2 átivos, para 7 dólares, 2 euros como ven. ¿Tú? ¿Tú? Gracias. ¿Tú? 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 Gracias. ¿Tú? A 2 dólares. ¿Tú? 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 Ah mira. ¿Tú? ¿El afuera? ¿Tú? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Lo quiero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!